¿Cómo están hoy? Como prometí, les voy a hacer el molde base para hombre que me lo había pedido Jean pero además Beatriz, creo creo que fue Beatriz, Patricia y algunos más me habían pedido el molde del traje de piloto tengan en cuenta que el traje de piloto salió del molde base así que aprendan a hacer este molde porque es muy importante para el traje de piloto así que bueno dicho esto, recuerden que un molde base no es una prenda cuando dice molde base significa que no es una prenda es solo una estructura que si bien va a calzar arriba de un maniquí o arriba de un cuerpo pero va a calzar justo muy ajustado entonces no va a servir para una prenda ¿bien? entonces este molde base no va a llegar completamente hasta la cadera sino que va a llevar 4 centímetros antes de la cadera ¿por qué es eso? porque lo quise ayornar un poco ya no se usan los sacos a la cadera tan largos se usan como más cortos entonces este molde base puede ser una referencia para el saco Ford ¿sí? para las camperas ¿no? y también podemos sacar de acá la parte de arriba del traje de piloto así que presten atención porque después de esto que lo voy a hacer en un talle Illy voy a hacer la progresión de talles y después vamos a ver cómo le transformamos para hacer tres prendas por ejemplo una campera este un saco y un por ejemplo un traje de piloto muy bien vamos acá lo que vamos a hacer primero yo les voy a dar las medidas para un contorno de pecho L que lo voy a calcular de esta manera fíjense miren acá voy a decir que un talle S tiene de contorno de pecho un talle S tiene el contorno de pecho 90 que un talle M tiene de contorno de pecho 6 centímetros más voy a ir de 6 en 6 ¿sí? entonces voy a decir que el M tiene 96 y que el L tiene 102 ¿por qué voy a decir? porque la realidad es que la la marcación americana no va de 4 en 4 como la nuestra si bien vamos a encontrar tablas con marcación americana que es esta M, S, L esa es la marcación americana la vamos a encontrar con una progresión de 4 en 4 en realidad no es así fue porque se fueron fusionando las tablas ¿sí? pero la que va de 4 en 4 es la que era 38 40 42 ¿sí? ese tipo de tabla la tabla americana que va con las letras ¿no? small medium large ¿sí? es más amplia en las medidas entonces vamos a decir que el S tiene 90 el M tiene 96 y el L 102 y vamos a trabajar con este contorno de pecho con este con el de 102 ¿qué vamos a hacer a esto? a esto sí le vamos a agregar los 4 centímetros que son 4 centímetros que se suman a la estructura entonces serían 102 más 4 esto lo hacemos siempre en estructura olvídense de la holgura esto no es holgura olvídense de una prenda esto no es una prenda esto lo lleva únicamente para que calce arriba de la persona o arriba de un maniquí estos 4 entonces serían la medida del contorno más 4 y vamos a trabajar con la mitad de esto o sea acá nos daría un total de 106 y la mitad ¿cuánto sería? 53 con esta medida es la que vamos a trabajar muy bien dicho esto esta con esta medida y con el hombro ¿sí? que vamos a tener un hombro de 16 centímetros vamos a trabajar con estas dos cosas con el contorno de pecho y el hombro por ahora entonces vamos a empezar por la espalda ¿les parece? si les parece bien vamos a empezar por la espalda así que vamos a agarrar la regla ahí está vamos a poner las medidas acá en este cuaderno ¿sí? tomen las medidas ¿sí? si agarren una lapicera una lapicera un lápiz un cuaderno para anotar las medidas que les voy a dar entonces decimos que en la marcación americana tenemos para un S contorno de pecho contorno de pecho esto es adulto obviamente ¿no? en un S tenemos 90 en un M tenemos 96 y en un L tenemos 102 y así vamos agregando 6 en 6 si queremos por ejemplo un XL vamos a tener 6 más o sea 108 ¿bien? a estas medidas de contorno le vamos a sumar 4 a todos ¿qué son estos 4? son parte de la estructura fíjense que yo no dije holgura yo no dije no sé margen de costura nada de eso porque no estamos en una prenda estamos en la estructura en el molde base ¿sí? por eso estos 4 vienen incorporados en el molde base por eso se los sumo al contorno y después ¿qué voy a hacer? lo voy a dividir en 2 porque ahora vamos a trabajar por la mitad entonces lo divido en 2 ¿sí? este lo divido 2 este lo divido 2 ¿sí? entre estas 2 partes me tienen que sumar mejor dicho entre el delantero y la espalda me tienen que sumar la mitad de todo este contorno más 4 ¿bien? dicho esto vamos a agarrar un papel vamos a empezar por como les dije ya por la espalda y vamos a tomar unas medidas fíjense vamos a anotar ustedes van a anotar las medidas para un talle L un talle L ¿sí? ¿cuáles van a ser las medidas? bueno acá tengo el talle L ¿lo ven? está acá entonces tengo 102 más 4 es 106 ¿sí? la mitad de 106 es 53 a esta medida tengo que llegar yo para conseguir este molde base de este de este contorno de pecho entonces ¿qué le voy a dar? voy a empezar por la espalda y la espalda digo yo que tiene de ancho le voy a dar 30,5 tranquilo porque acá vienen involucradas unas pinzas y todo 30,5 en el ancho y en el largo le voy a dar voy a trazar una línea de arranque y voy a marcar 22 hago línea después marco otros 22 hago línea y otros 22 ¿sí? ahora les muestro cómo lo hago vamos con esto miren acá vean esto voy a hacer una línea de arranque de arranque de molde ¿no? por acá ahora fíjense yo ahora empecé acá la línea ¿por qué no empecé de acá? porque acá le voy a dejar un pedazo de papel ¿sí? que ancho va a tener y unos 10 centímetros aproximadamente para trabajar tranquila recuerden dejo 10 centímetros y marco una línea que sea en escuadra a la línea de base o la línea central de ahí voy a marcar 22 22 y 22 entonces a los 22 centímetros los voy a medir a los 22 centímetros que tengo acá me hago una línea obviamente para marcar esta línea yo me lo marco los 22 acá y los 22 acá para que me quede pareja la línea lo mismo voy a hacer acá me marco los 22 acá y los 22 acá abajo o sea acá cerca mío y hago la segunda línea o la tercera mejor dicho porque la primera es la de arranque y después hago la última en total serían cuatro ¿sí? la última que también va a 22 centímetros y me queda por acá ¿sí? una vez que hice esas tres voy a marcarme el ancho que es de el ancho en este caso de la espalda va a ser de 30,5 30,5 que me lo marco por acá y me lo marco por acá más o menos ¿no? ahí y después le doy el ancho me marco el ancho con esos dos puntos de referencia me voy a marcar me voy a marcar el ancho ¿me parece? ahí está y lo llevo hasta abajo hasta cruzarme la otra línea todas todas las tiene que cortar este ancho entonces tengo una especie de rectángulo que tiene miren acá este rectángulo tiene de ancho de ancho tiene 30,5 y de largo tiene 22 22 22 ¿cuánto es? son 44 66 dividido en 3 de 22 largo tiene 66 dividido en 3 de 22 como lo ven acá antes de seguir este sería la espalda vamos a poner la espalda antes de seguir en la espalda lo que voy a hacer es hacerme el mismo rectángulo en el delante que va a tener fíjense en este caso yo ya lo tengo marcado también me dejé el espacio acá arriba y va a tener 22 22 22 igual solo que va a variar el ancho en este caso voy a tener de ancho 27,5 como voy a tener 27,5 lo voy a anotar ¿sí? acá entonces tengo entonces tengo ancho 27,5 por largo 66 dividido en 3 de 22 lo mismo 66 dividido en 3 de 22 tiene lo mismo y en este caso sería el delante anoten esas medidas muy bien empezamos por la espalda ¿les parece? acá la tenemos recuerdan que dejamos 10 centímetros acá miren lo que vamos a hacer lo primero que vamos a hacer desde el borde de la hoja si lo tenemos en el cuadro obviamente el borde de la hoja que tenemos en el cuadro al borde de la hoja vamos a arrancar de ahí desde la primera línea vamos a marcar hacia adentro 9 centímetros 9 centímetros marcamos hacia acá y después lo que vamos a hacer es agarrar una cuadra más pequeña puede ser esta la vamos a apoyar sobre esta línea y vamos a subir ese punto hacia arriba ¿cuánto lo vamos vamos a subir 9 centímetros también 9, 9 entonces acá tengo 9 y acá tengo 9 estos son 9 y estos son 9 ¿está bien ahí? muy bien una vez que hice esto fíjense lo que voy a hacer acá desde esta línea hacia arriba voy a subir 4 centímetros ahí ¿si? ahí va entonces lo que voy a hacer es hacerme una curva que me enganche esos 4 ¿si? así esa curva ahí muy bien ahora miren acá yo desde esta línea hacia arriba me voy a marcar unos 3 centímetros 3 ¿y qué voy a hacer? voy a hacer una línea una línea de puntos que sea paralela ahí está ¿si? y que tenga 3 centímetros hacia arriba entonces yo digo voy a tener un hombro que es de 16 pero a ese hombro de 16 en ese hombro mejor dicho de 16 voy a tener una pinza de 2 centímetros y medio con lo cual en vez de 16 voy a tener 18 y medio entonces fíjense lo que voy a hacer me voy a marcar los 18 y medio acá voy a apoyar en este punto que es el punto del cuello y voy a apoyar los 18 y medio sobre la línea nueva que hice acá ¿ven? y hago un punto ¿bien? entonces desde este punto a este me voy a marcar una línea a ver si me alcanza con esta sí me marco una línea la marco con mi rombro porque todavía es una línea provisoria no va a quedar muy bien vamos para acá esta sería la primera línea en la segunda línea tengo la sisa presten atención a eso la segunda línea tengo la sisa en este punto justo tengo la sisa ¿sí? entonces ¿qué voy a hacer? fíjense en el cuello le voy a sacar 0,5 ¿sí? o sea le meto hacia adentro 0,5 ¿está bien ahí? en este en este que está acá en la línea de la sisa le voy a meter hacia adentro un centímetro recuerden recuerden que saqué 0,5 y acá le meto uno hacia adentro ¿sí? en la que sigue que sería esta le voy a meter hacia adentro un centímetro y medio entonces 0,5 uno uno y medio ¿sí? y en la última voy a volver a los 0,5 ¿sí? ahí lo tengo ¿bien? entonces miren lo que voy a hacer acá a partir de esta línea estos 0,5 los voy a llevar derechos hasta donde vieron que acá tengo un punto que es el punto del hombro y acá tengo otro punto que es el punto de sisa entre estos dos puntos me voy a hacer una línea que sea una línea intermedia ¿sí? entre los dos no tiene por qué ser exacta pero la tengo que tener marcada entrecortada muy bien entonces miren lo que voy a hacer yo estos 0,5 los llevo derecho hasta acá derechito 0,5 hasta encontrarme con esta línea y después si lo uno con este con el uno ¿sí? ahora fíjense desde este lugar hacia afuera me voy a marcar 22 centímetros y medio ahí ¿sí? entonces ahora para marcar la sisa tengo este este y este entonces para este voy a venir en una curva bastante pronunciada ¿sí? y para este me voy a venir bajando en una curva más suave para encontrarme con este punto y ahí tengo la sisa marcada arriba ¿bien? ¿hasta ahí vamos? muy bien fíjense acá voy a seguir acá ¿se acuerdan que de este lado yo tenía uno y medio? que lo voy a unir con este otro punto voy a unir estos dos ahí este es uno y medio con este ¿sí? y a su vez acá recuerdan que tenía 0,5 lo voy a llevar este 0,5 unos 3 centímetros ¿sí? y a su vez voy a unir después con este me va a quedar algo así ¿sí? desde este otro lado yo voy a tener un centímetro y medio también que voy a unir con la sisa miren acá se punto con la sisa así de esta manera ¿sí? y abajo de todo yo tengo que tener tanto como 27 centímetros así que vamos a medirnos 27 centímetros ahora lo miedo es de acá porque este pedazo ya se fue entonces lo voy a medir desde ahí los 27 que tienen que ser completos menos marco acá y ahora sí ese punto lo voy a unir con este ¿bien? esto se va ¿bien? entonces fíjense lo que me quedó acá ahora miren acá presten atención a esta cosa ¿sí? porque lo que voy a hacer acá es lo siguiente voy a hacer las las pinzas de entalla ¿sí? por eso quiero que vean bien como las voy a hacer ahora voy a empezar por la del hombro y voy a seguir por las que tiene a la altura de la sisa por las que tiene a la altura de la cintura ¿sí? y hasta donde se prolongue ¿está bien? ¿vamos con eso? recuerden que estamos trabajando en el molde base de la espalda de hecho se lo voy a poner de hecho se lo voy a poner ya mismo molde base espalda y esto es hombre y a esto le sumo que es un talle ¿qué talle era este? un talle L ¿sí? muy bien teniendo esto presente vamos a empezar a hacer el entalle ¿les parece? ahí vamos miren lo que vamos a hacer ahora vamos a empezar por el hombro ¿sí? del hombro desde el desde el punto del cuello hacia adentro sobre la línea que marcamos me voy a ir 11 centímetros y medio y me voy a hacer una marca todas estas medidas anoten nada con 6 y medio me hago una marca me hago una marca acá ¿vieron esta línea central que marcamos acá entre el hombro y la sisa? en esa línea me voy a venir marcando 13 centímetros y medio y me hago una marca y después marco medio más 13 y medio más medio 14 ¿sí? o sea hago un intervalo de medio centímetro vamos con la siguiente línea en la siguiente línea me voy a marcar siempre recuerden que este pedazo ya se fue entonces mi línea de arranque ahora está nueva ¿sí? lo marco desde ahí me voy a marcar acá 13 y medio y a su vez me marco un centímetro más ¿sí? o sea 13 y medio hasta acá serían 14 y medio pero me lo marco este centímetro vamos con la siguiente línea recuerden que este pedazo ya se fue arranco de acá son 13 y medio y ahora me marco dos centímetros ¿sí? ahora me marco dos acá y ahora vamos a la última línea la última va a tener arranco desde acá desde el medio va a tener 13 centímetros 13 centímetros y me marco esto entonces miren lo que voy a hacer ahora voy a hacer así me voy a venir desde esta línea desde este punto el de abajo me voy a venir hasta el punto de la siguiente línea no el que está más afuera los que están más afuera los dejo todavía ahora los que tengo más al lado mío me vengo desde este hasta este hasta la siguiente línea lo mismo hago con este este hasta este ¿bien? lo mismo hago con este acá de este hasta este pero ¿qué pasa acá? yo acá tengo un centro de pinza que lo voy a llevar a la mitad de este medio centímetro voy a hacer una línea a la mitad a ver si se ve mejor con otra regla lo voy a llevar justo a la mitad de a la mitad de este pedacito ¿ven acá? entonces vamos a hacer así desde este punto que es el punto de pinza hasta la mitad de este pedacito suave ¿ven? porque este es el centro de la pinza entonces me voy a marcar acá arriba sobre el hombro una pinza de dos centímetros y medio quiere decir que va a tener un centímetro veinticinco para cada lado ¿cierto? para que tenga dos y medio ahí está y ahora sí las voy a unir este punto con el punto más cercano mío y este otro punto de pinza con el que está más alejado 0,5 afuera ¿sí? estoy haciendo mucho ruido mucho lío estoy haciendo entonces vamos de acá hasta este borde de la pinza y desde este hasta el otro borde de la pinza ¿sí? ahí está entonces fíjense desde esta línea que yo me marqué inicial voy a subir alrededor de siete centímetros y hago un punto en el medio de la pinza entonces vengo desde el punto este del cuello hasta acá y vengo desde el punto del hombro hasta acá y me queda de esta forma ¿ven? ahí ya cerré ahora vean acá de este que tengo más vamos a unir los que tenemos más afuera vamos de acá acá al que tengo más afuera todos los que tengo más afuera los voy a unir entre el de la línea de la sisa y el de la siguiente voy a unir pero con una línea entrecortada miren acá porque esta línea la voy a modificar ¿sí? la voy a modificar un poco entonces lo hago así ¿lo ven? y ahora sí desde este punto hacia abajo lo uno lo uno directamente con el punto de abajo de todo ahí ¿lo ven? miren cómo me quedó ¿por qué digo que la voy a modificar? porque aproximadamente a la mitad de este lugar en vez de dos le voy a dar un poquito más ¿eh? le voy a dar unos dos dos y medio generosos ¿sí? dos setenta y cinco le voy a dar por acá entonces claro me va a quedar muy afuera pero miren lo que voy a hacer lo que voy a hacer es me voy a venir de este punto acá y después me voy a hacer como una curva acá y me vengo así ¿eh? como si fuera una suerte de de comba de abajo ¿bien? acá voy a suavizar esto ahí suavizo estas puntas no quiero que me queden puntas y me queda algo así ahora vamos con la siguiente la siguiente va a tener otra pinza acá y vamos a ver cómo es esta otra pinza espero que hayan entendido acá la pinza del hombro y que hayan entendido esta que es una pinza de entalle ¿sí? muy bien entonces ahora vamos con la siguiente ¿les parece? ahora vamos a ver cómo queda presten atención a esto como pueden ver yo acá ya vacié la pinza pero hay algo que yo les quiero marcar ¿sí? mejor dicho repasar antes de seguir una de esas cosas es que yo acá les dije mal una medida ¿sí? por eso vamos a repasar las medidas de este lado recuerden que este pedacito que yo lo taché es porque ya se fue yo ahora las medidas que tomo a partir de la línea nueva ¿sí? la línea nueva esta que se ve acá esta negrita toda continua que se ve acá esta es la línea nueva del molde todo lo demás que está para acá que está tachado ya se fue de ahí en más yo voy a tomar medidas que van a ser fíjense acá las tengo marcadas entonces seguimos en la línea del ancho de espalda porque esta es la línea del ancho de espalda voy a medir desde este punto desde la línea misma del borde del molde hacia adentro 13 centímetros y medio y hago la marca desde este eran 13 y medio otra vez hago la marca desde este eran 12 y medio ¿sí? y hago la marca y desde el último que acá había metido 0,5 adentro eran 13 13 12 y medio 13 y medio 13 y medio ¿bien? vamos con los anchos acá arriba el ancho en el ancho de espalda tenía 0,5 está marcado en este lugar tenía 1 centímetro el ancho del entalle en esta línea tenía 2 centímetros pero más arriba tenía 2,75 o 2,7 aproximadamente para hacer una comba y después desde este punto de los 2 hacia abajo se unía con el punto de abajo ¿sí? de los 13 muy bien repasado eso vamos del otro lado miren lo que vamos a hacer vamos de acá entonces miren acá acá me voy a marcar un par de puntos para hacer el entalle de este lado entonces el primero lo voy a marcar a la altura de la sisa me voy a marcar 6 centímetros y medio desde la sisa hacia adentro y me hago una marca y después de ahí marco un centímetro de ancho igual que acá uno y uno ¿sí? vamos con esta desde este borde que es el borde del molde no el borde de la hoja pues recuerden que este pedazo también ya se fue todo lo que está tachado ya se fue entonces ahora de acá para adentro me marco otra vez 6 centímetros entonces acá son 6 y acá son 6 y medio 6,5 6,5 acá 6 centímetros acá y abajo tenemos creo que 7 sí 7 centímetros y me hago una marca el ancho del entalle acá va a ser el mismo que este o sea si acá tengo 2 acá tengo 2 ¿bien? entonces este entalle tiene 2 este entalle tiene 1 vamos a unir ¿les parece? entonces unimos los de este lado va este punto con el punto de abajo derechito y este punto con el punto de la línea de la altura de sisa derechito también vamos con los de afuera el del punto de 1 centímetro va con el de 2 pero recuerdan que acá tenía una comba así que lo voy a hacer medio así para después dibujarlo bien y desde el punto de la cintura iba derechito a unirse con el otro ¿sí? así derechito sin problemas entonces ¿qué hago acá? le hago la misma comba que de este lado ¿sí? le dibujo una comba voy dibujando cualquier cosa le hago ahí 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 lo uno con este ¿sí? ahí ahí tengo la comba ¿sí? 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 una línea curvada sería ¿sí? y ahora me falta este pedacito que lo voy a hacer lo voy a inclinar levemente en vez de llevarlo derecho lo inclino levemente para que me llegue a la sisa ¿ven? hago una cosa así y esto también lo llevo a la sisa que se me una con el otro punto ahí me va a quedar ¿ven? los dos me quedan unidos acá entonces acá tengo uno también acá tengo uno acá tengo uno acá tengo dos acá tengo dos fácil ¿no? acá tengo dos y acá tengo dos acá nada acá nada ¿bien? entonces este tiene uno y este tiene uno ¿bien? entonces vamos a vaciar esto me faltaría una cosa más que se las voy a decir ahora miren desde la línea de esta que es la del costado donde está la sisa voy a subir 0,5 centímetros y desde la opuesta que es la línea central de la espalda voy a subir 1,5 y voy a unir esas dos ¿bien? en una línea recta vamos a ver miren lo que va tiqui tiqui ahí ¿ven? y esto se va también entonces cuando yo lo recorte ya esto no va a estar ¿sí? entonces lo que vamos a hacer es antes de recortar miren lo que voy a hacer voy a pegar esto en algunos puntos estratégicos para que no se me abra ¿ven? así pues si no se me abren estos puntos vamos a pegar acá ¿bien? así y vamos a pegar acá donde tengo este medio centímetro ¿bien? entonces así se me deja de abrir esa pinza y voy a calar la otra voy a recortar este molde y se los voy a mostrar ¿les parece? ahí vamos recorto esta pinza hago lo mismo ¿sí? acá ya tengo terminada la espalda miren acá esto nos quedó esto nos quedó de esta manera ¿ven? esa sería la espalda que con las los entalles cavados nos quedó de esta manera ¿sí? ustedes se van a preguntar bueno pero eso tiene un montón de entalles su molde base con un montón de entalles si yo quiero hacer una ropa sin entalles ¿tengo que calcar todo esto? bueno eso es parte del diseño entonces todavía no lo vamos a ver porque esto es estructura recuerden ahora estamos viendo estructura porque los moldes bases son estructura entonces una vez que hicimos la estructura de la espalda vamos a hacer la estructura del delantero ¿les parece? entonces miren acá presten atención porque vamos a hacer que yo ya tengo el recuadro que había hecho primero entonces lo que vamos a hacer es esto recuerden que en la espalda yo subí 9 y entré 9 acá va a ser diferente acá voy a subir acá voy a entrar o sea así 7 o sea 2 menos voy a entrar 7 me lo marco y voy a subir la mitad de 9 o sea 4 y medio se van a acordar porque es la mitad de 9 la mitad de los 9 que subí atrás son 4 y medio el otro va a ser el mismo de 16 y le voy a sumar la misma pinza de 2,5 con lo cual va a tener 18,5 que lo voy a apoyar en este punto y después lo voy a apoyar sobre esta línea ahora sí lo voy a apoyar sobre esta línea no lo voy a subir porque ya está abajo lo apoyo los 18,5 acá y me hago una marca ¿sí? y ahí desde este punto acá me voy a hacer una línea que la voy a hacer con mirome porque después la voy a modificar como hice con la otra de atrás voy a hacer buenas modificaciones muy bien desde este punto para hacer el cuello de la línea de la primera línea que tengo hacia abajo vieron que hacia arriba subí 4,5 hacia abajo le voy a dar 3,5 y me voy a hacer una marca en el borde de la hoja 3,5 ahí y entonces me voy a hacer un escote redondito así ahí redondito así ¿se ve? muy bien ahora entre el punto del hombro y el punto este que es el punto de la sisa la siguiente línea es el punto de la sisa va a haber una línea intermedia como hubo en la espalda ¿para qué? para el ancho del pecho que en este caso le vamos a dar 21 centímetros 21 21,5 le vamos a dar 21 centímetros y medio ahí le hago una marca y entonces desde esa marca me vengo bajando bien redondito ahora sí bien redondito y lo apoyo ahí y de arriba la voy bajando también en curva hasta unirme con esta y ahí tengo la sisa muy bien vamos acá en esta línea a los ya les digo a los 12 centímetros me voy a hacer una marca y le voy a dar un ancho a esta marca de 0,75 me marco 0,75 a su vez del otro lado o sea en la punta de la sisa me voy a venir hacia adentro ¿cuánto me voy a ir a venir hacia adentro? 6 centímetros y le voy a dar un ancho de 0,75 también o sea tengo 0,75 acá y 0,75 acá 0,75 acá y 0,75 acá de ancho de entalle sigamos con la próxima línea acá yo avancé 12 centímetros ¿no? 12 acá voy a avanzar 10 centímetros entonces acá tengo 10 acá tengo 12 ¿sí? a esta también le voy a dar un ancho de un centímetro o sea un centímetro acá ¿sí? y a su vez a cada ajo le voy a dar 8 centímetros y medio y me voy a hacer una marca entonces voy a unir todo esto ¿les parece? voy a unir estas dos acá las de la cintura o a las de la línea que está acá ¿sí? a su vez estas dos las voy a unir a los 0,75 que tengo en la línea de la sisa ¿ves? la altura de la sisa tengo marcado 0,75 ahí lo uní pero ya fíjense en la línea del hombro me voy a marcar 11 centímetros y medio desde el desde el cuello hacia adentro sobre la línea del hombro me marco 11 centímetros y medio y acá voy a tener el centro de la pinza del hombro que lo voy a juntar con el centro de estos 0,75 y me voy a hacer una línea suave porque va a ser la línea eje ¿ves? ahí la tengo en esta línea la voy a usar como eje para la pinza que le voy a dar lo mismo 2,5 ¿sí? o sea 1,25 para cada lado 1,25 de acá y 1,25 de acá ahí está y lo voy a unir con estos bordecitos de los 0,75 ¿no? hago esto puse uno acá con los 0,75 y ahora sí lo que voy a hacer es subir los 7 milímetros acá en la línea eje y voy a unir los puntos a estos 0,75 como hice atrás lo mismo hago acá adelante ¿bien? entonces tengo uno de los entalles vamos del otro lado de este otro lado que voy a aprovechar ya para marcarme acá la sisa ¿sí? de este otro lado fíjense acá en la última línea me voy a marcar un centímetro y medio hacia adentro me marco un centímetro y medio hacia adentro y me vengo derechito desde la sisa hasta este centímetro y medio sin escala todo derecho ¿eh? ahí y me queda así ¿bien? o sea que esto se va también ¿se entiende? muy bien y ahora me faltaría una pieza más de entalle que la voy a hacer acá fíjense a los 6 centímetros me marco ¿sí? esto ya lo había marcado este entalle de 0,75 vamos con esta que la voy a marcar también a los 6 pero a los 6 me dieron desde mi nueva línea ¿eh? no desde acá sino desde la nueva línea del molde y a esta le voy a dar un centímetro y medio de ancho ahí entonces lo primero que hago es unir abajo ¿sí? a ese otro punto a nada ¿sí? no pierdo a nada a ese punto este ancho de un centímetro y medio pierdo a nada acá ¿ven? y ahora arriba lo uno con los 0,75 esto ¿ven? ahí y este otro punto con este ¿sí? me quedaría terminar acá ¿y qué hago? lo termino como termine el otro ¿vieron? que yo lo llevé medio en diagonal hacia la hacia la sisa hago lo mismo y lo termino nada hago lo mismo que hice en la espalda ¿sí? lo único que me falta acá es sacarle 0,5 de la línea del costado como hice con el de la espalda solo que de la línea central no le voy a sacar lo mismo que le saqué a la espalda solo de la línea del costado le saco 0,5 y uno con el otro punto a nada copiarlo a nada esta línea ¿ven? y ahí tengo este que sería el delantero base de hombre ¿sí? le voy a poner el nombre delantero base hombre y también le ponemos el talle talle EVE ¿sí? para para ubicarnos lo que me faltaría ahora es primero voy a recortar esto le voy a hacer las uniones para que no se me desarme como hice con la espalda y después voy a tomar las medidas a ver si se ajustan a las medidas que yo quería si no se ajustan este es el momento de retocar ¿sí? las medidas muy bien recorto y vamos con la última parte del molde base de hombre ¿les parece? muy bien para terminar acá ya lo tengo recortado el delantero lo que vamos a hacer es esto constatar primeramente que el delantero coincide al costado en medida con la espalda ¿sí? porque después estas costuras las vamos a tener que hacer si no coinciden vamos a estar en un problema ¿bien? como vieron acá ¿sí? en el trasero yo acá en esta parte que sería el costadillo que le llamo yo o que se le llama mejor dicho tiene como una comba cuando sube no sube derecho lo mismo le hice al delantero ahora van a ver ¿ven que? el delantero yo primero le hice una línea así y después le hice la comba ¿sí? muy bien eso por un lado que tenga las medidas por otro que tenga las medidas justas de acá por otro que termine el hombro a la medida por otro lado y últimamente lo que vamos a hacer es cortar el molde en un plástico o en una tela que no sirva para probar arriba de la persona o arriba de la maniquí a ver si este molde base funciona para ver si le tenemos que hacer algún tipo de corrección antes de terminar el video quiero medir ¿sí? tanto el contorno como la cintura y abajo a ver qué medidas tiene ¿no? porque yo recuerdo que estaba trabajando para una medida final de 106 de contorno ¿no? y la mitad de 106 es 53 entonces yo quiero ver si tengo los 53 o si tengo que hacer algún ajuste entonces voy a medir voy a medir primero de lado a lado de punta a punta acá y tengo 27 y medio pero a este 27 y medio le tengo que sacar un centímetro y medio porque acá tengo 0.75 y 0.75 o sea que me quedan 26 en el delantero tengo 27,5 menos 1 y medio 1,5 y da como resultado 26 finales el final es 26 de acá arriba en la cintura voy a tener tengo acá tengo 27 27 menos 1 y medio y 1 son 2 y medio 2,5 me van a quedar 24,5 2,5 final 24,5 y abajo no tengo que restar nada así que es todo entero lo que me da 26 abajo tengo 26 muy bien vamos con la espalda les parece la espalda de lado a lado tenía tengo 30 recuerden que tenía 30,5 pero yo le saqué 5 acá del movimiento le saqué 1 entonces tengo tengo menos de 30 tengo 29,5 tenía 30,5 tengo 29,5 entonces tengo 29,5 al que le voy a restar 1,2 le tengo que restar 2 y me queda un total de 27,5 total acá vamos a la cintura vamos a la cintura en la cintura tengo 27 27 y le voy a sacar 2 y 2 recuerdan que eran 4 ¿no? que le teníamos que sacar y nos quedan 23 finales y abajo nos queda lo que teníamos ¿no? que en este caso son 27 entonces 27 más 26 son 53 o sea que abajo del final voy a tener 106 acá tengo 26 más el final ¿cuál es? 27,5 más 26 son 53,5 me estarían sobrando 5 para empezar los voy a dejar esos 0,5 porque son 0,5 nada más es una cosita chiquita ¿por qué los voy a dejar? porque tal vez los necesite si no los necesito se los saco cuando pruebe el molde ¿bien? entonces yo quería tener 53 ¿dónde están los 53? acá pero llegué a 53,5 o sea me estarían sobrando 0,5 estos 0,5 que me sobran los dejo por si acaso vamos con la cintura final tengo 23 final tengo 24,5 en total tendría unos 47,5 ¿sí? 47,5 serían por 2 ¿sí? para ver el total 2 por 5 es 10 llego 1 2 por 7 es 14 llego 1 llego 1 2 por 8 2 por 4 es 8 y 1 es 9 no 25 tendría en la cintura final se los voy a dejar también si no tengo que entallar un poco más lo entallo ¿sí? y ya me fijé constate que me coincidan las rojillas lo único que me faltaría es constatar que me coincidan los hombros ¿sí? para lo cual voy a tomar la medida y le voy a restar la pinza esta que le puse o sea acá tengo 18 menos 2,5 me quedan 15,5 ¿cierto? y este me tiene que quedar 15,5 también si no tengo que achicar acá tengo 18 moneditas así que le voy a sacar un poquito acá estas moneditas se las voy a sacar acá que son 2 milímetros se las saco ahí para emparejar y ahí ya tengo la medida justa porque no se olviden que cuando yo lo voy a coser tiene que estar justo ¿bien? una vez hecho esto ya tengo los moldes preparados del molde base lo que voy a hacer es cortarlo armarlo y probarlo en mi maniquil ¿les parece? ¿cierto? queda bien y no hay ningún problema lo que vamos a hacerle es hacer la manga de este molde base y ya terminaríamos con lo que es el molde base para vos si alguien que me preguntaste por el molde base de hombre acá lo tenés si bien este es un talle L vos me vas a decir bueno este es un talle L y los otros talles perfecto en videos próximos voy a hacer la progresión de estos moldes voy a progresionar estos moldes no se lo pierdan porque estos moldes tienen pinzas internas ¿si? entonces ustedes tienen que ver no solo la progresión sino como ubico las pinzas en un talle más arriba y en un talle más abajo ¿si? y después de ese video lo que vamos a hacer es ¿cómo hago para fabricar una prenda utilizando este molde base que está lleno de talles? ¿si? porque de última si yo quiero hacer una camisa le quiero hacer un pequeño talle si hago una camisa vamos a suponer slimpin le hago un pequeño talle pero no quiero hacer todos los talles bueno vamos a ver cómo se hace porque esa es la parte de diseño bueno y por ahí terminamos la clase ¿les parece? nos vemos en la próxima clase vamos a hacer la manga y en la próxima clase inmediata después de la manga vamos a ver cómo se progresionan estos moldes hasta acá llegamos si les gustó el video le dan like si quieren ¿no? si le dan like me ayudan a mí para para que este canal siga funcionando ¿no? este los que quieren darme muchas gracias mejor tocar el corazoncito este porque también me ayudan mucho si mantenemos este canal yo puedo mantener también las clases y seguir respondiendo a sus preguntas les agradezco a todos mis suscriptores a todos los que me hacen comentarios que son muy lindos este bueno no tengo más que decir más que agradecerles a todos ustedes no olviden suscribirse al canal y darle like y poner la campanita si se enteran cuando subo el próximo video y bueno nos estamos viendo cuídense y que Dios los bendiga y